Bienvenidos a otro de estos videos en donde les cuento qué música estuve escuchando a lo largo del mes. Este mes va a ser raro porque no salió mucha música interesante o por lo menos lanzamientos interesantes. Así que voy a aprovechar para ponerme al día con algunas cosas y hablar otras que sí, efectivamente salieron en el mes de julio. Por eso sin dar más vueltas, me gustaría empezar con el suceso que titula este video, La Vuelta de BTS. BTS, el grupo más importante del planeta, volvió con dos canciones hechas completamente en inglés y despertaron bastantes críticas dentro de sus fans. Creo que el problema está en que BTS siempre ha postado un sonido mucho más dramático y ambicioso a nivel conceptual. Por eso en su discografía se pueden encontrar canciones de amor con referencias a Demian. Acá hacen pop bien norteamericano y alegre que en sí no es algo malo, al contrario, Butter me parece una canción muy pegadiza. Aunque a mi parecer la producción musical está medio rara, está todo muy comprimido y hay un exceso de autotune en las voces. Entiendo que es un recurso estético, no está usado para corregir la afinación sino para darle una textura más digital que se lleva bien con los sintetizadores. Pero al mismo tiempo le quita un poco de vida. Esta producción musical descuidada se nota mucho más en Permission to Dance. Además en instrumental es menos interesante dado que fue compuesto por el mismísimo Ed Sheeran. Entiendo por dónde vienen las críticas y la desilusión, pero tampoco me parece que sean tracks imposibles de disfrutar. Supongo que estarán intentando captar a una mayor audiencia norteamericana. Y ya que estamos hablando de música que desilusiona a gente, tengo la desilusión del mes, o por lo menos para mí. Hobo Johnson en 2017 sacó uno de mis discos favoritos de ese año, The Fall of Hobo Johnson. Acá encarnaba el rol de perdedor pero de forma atractiva para el oyente. Tenía sentido del humor pero además musicalmente sonaba interesante. Era una mezcla de hip hop con folk y rock alternativo que recordaba un poco a lo que hacía Beck. Ahora, este año nos trae The Revenge of Hobo Johnson, una de las peores cosas que escuché. Todo el disco de Hobo Johnson divagando con el mismo flow sobre un instrumental sin gracia que bien podría no estar. Juro que por más que lo piense no puedo recordar una sola canción, solo recuerdo ese flow monótono e insoportable. Aunque en su defensa tiene momentos muy crudos y honestos cuando rompe con ese flow y grita de forma completamente desquiciada. Suena como una persona teniendo una crisis en medio de la grabación, y lo digo de forma literal. Lamentablemente esos momentos son una fracción del disco y nunca va más allá de eso. En un punto parece que es todo troleo e intencionalmente está tratando de sonar mal. Hay varias referencias a sus haters a lo largo del álbum y parece estar haciendo música solo para alimentar las críticas. Es más, el último track vendría a ser una especie de escena post créditos donde promociona el próximo disco con un sketch donde aclara que Hobo Johnson volverá para alienar al resto de sus fans. No olvides de escuchar al próximo álbum de Hobo Johnson, Hobo Johnson aliena a su fanbase. Lo peor es que a nivel ideológico estoy de acuerdo con muchas cosas que plantea el tipo. En un momento habla sobre la intervención de América Latina por parte de los Estados Unidos en los 70, hasta hace referencia a Salvador Allende. O sea, es un tipo con cosas para decir, pero me parece que está encerrado en una burbuja de odio hacia el público y me gustaría que en todo caso ese odio se transforme en buena música. Y bueno, para abandonar la negatividad tengo el segundo disco de Cleiro. O Cleiro, no sé bien cómo se pronuncia. Por si no tienen ni idea, ella es una artista que se hizo popular gracias a un video viral que grabó en su casa y de ahí en adelante no paró de triunfar. En este segundo disco, Cleiro vuelve con un sonido mucho más profesional dado que trabajó en conjunto con Jack Antonoff, el que produjo Folklore de Taylor Swift y Daddy's Home de St. Vincent. En consecuencia, no vamos a tener un disco con sintetizadores minimalistas y medio baratos. En lugar de eso, tenemos gran variedad de instrumentos acústicos como por ejemplo arreglos de cuerdas y guitarras acústicas. Y hasta hay guitarras medio con calidad Pink Floyd. Afortunadamente la voz de Cleiro se lleva muy bien con esta instrumentación. Lo que hace es medio minimalista y tal vez a nivel técnico no sea la gran cosa pero suena íntimo y honesto. Creo que para este tipo de álbumes es todo lo que se necesita. En definitiva, es una persona contando historias. A esto habría que sumarle las letras que a mí me parecen realmente buenas. Me gusta cómo trata el tema del acoso laboral en blues. Su descripción de la situación hace que sea fácil ponerse en lugar de la víctima y hasta es incómodo de escuchar. A mí lo que me pasa con este álbum es que extraño un poco el sonido lo-fi de Cleiro del pasado. No es que me moleste el cambio, al contrario, pero este sonido me remite a ese folk rock medio psicodélico de los 70 y siento que perdí un poco la frescura de los primeros singles. No me gustaría leer gente diciendo que este disco es bueno porque tiene instrumentos acústicos y desestimen el resto de la música de Cleiro por ser más under. Con eso aclarado, me parece un buen disco y me alegra que Cleiro siga renovándose y haciendo cosas interesantes. Dejando atrás este sonido acústico, podríamos pasar a hablar de K-pop. Para empezar, tengo el EP de Soyeon. Soyeon es una cantante y rapera coreana que tal vez la conozcan por su trabajo en G-IDL o en KDA, la banda virtual del League of Legends. Este mes sacó un EP solista y la verdad que me gustó. Tal vez no se luzca tanto como rapera porque está explorando su costado más pop, como habrán podido apreciar en el single. Por mi parte, celebro el cambio. Me gusta porque a la hora de cantar sabe aportarle matices. Después, el resto del EP sigue más o menos en la misma dirección sin llegar a ser repetitivo. Además, vamos a tener canciones como Quit donde combina muy bien este pop colorido con el rap. Sin embargo, lo mejor del EP es la colaboración con Ligion, G y Bibi. Las interpretaciones, el flow y el beat me parecen geniales. Tienen tres voces distintas que se terminan complementando a la perfección. Me gusta porque son agresivas, pero cada una lo hace a su manera. Es un gran contraste. El problema del EP es la duración. Ya sé que vengo repitiendo esto bastante a lo largo del año, pero es una tendencia que no me gusta para nada. Hay buenas ideas, pero no se terminan de desarrollar. La colaboración de Bibi y Ligion G podría haber durado el doble, por ejemplo. Siguiendo con el pop de Corea, está el último trabajo de Brave Girls. La historia de este grupo es muy curiosa. Estaban a punto de disolverse porque prácticamente su único público eran los soldados del servicio militar surcoreano, y esto no es broma. Hasta que un día se hizo viral un video de la canción Rolling, y de ahí en adelante remontó su carrera. En este EP intentan aprovechar la fama que lograron con Rolling, y por eso casi todos los tracks siguen esta dirección veraniega y alegre. Algo que no es necesariamente malo. Al contrario, nos trae hitazos como el single o Summer by Myself. Es pop sin muchas pretensiones, pero por lo menos a mí me resulta divertido y creo que está bien hecho. Lamentablemente, desde a rato el EP suena sobreproducido. Es decir, se nota la mano de un productor queriendo captar la mayor cantidad de público posible. Más que nada cuando rapean, las frases que tiran suenan a un intento desesperado por parecer cool. Más allá de ese detalle, se los comparto porque no ha salido mucha música alegre en lo que va del año. El pop norteamericano parece ir en la dirección de Cleiro. Siguiendo por el lado asiático, tengo un disco muy experimental. Pan Dei Jing es una artista china que actualmente reside en Berlín, donde se dedica a varias disciplinas artísticas. Hoy nosotros nos vamos a centrar en su trabajo como productor y cantante. Es un disco donde vamos a encontrar una mezcla de industrial, dark ambient y noise. Es uno de esos trabajos ambientales donde el atractivo está en los paisajes sonoros que se van a ir construyendo. Me gusta la combinación de grabaciones ambientales con texturas electrónicas. Suena a música hecha en algún galpón abandonado donde hubo o habrá un homicidio. Por eso vamos a tener tracks como Run, que terminan siendo aterradores. Tiene esos sintetizadores que suenan como un monstruo entrando a escena. No al nivel del dubstep, obviamente. Este suena más crudo y menos cuidado, por suerte. Pero no todo es ruido y violencia. Hay tracks menos agresivos como Let, aunque mantienen esa atmósfera sombría más que nada en las letras donde exploras sentimientos de ansiedad producto del feedback recibido en internet. Es común respondiendo comentarios de haters desde el arte conceptual. En resumen, se podría decir que es un trabajo súper poético y abstracto que claramente está hecho por alguien que hace arte conceptual. Se nota que pasó mucho tiempo pensando en qué materiales elegir y cómo cada material aporta algo simbólico. Y por eso les recomiendo el disco. Abandonando la música aterradora y sombría, podríamos hablar de algo más chill para estas tardes de invierno. Mood Valiant es el último trabajo de estudio de la banda australiana Hietus Coyote. Se podría decir que es un disco de New Soul o New Jazz. Hay una mezcla de estilos bien variada e interesante de escuchar. Es uno de esos álbumes sofisticados y relajados, pero que al mismo tiempo tienen un toque actual. No suena a la gente intentando hacer música vieja, entre comillas. Más allá de lo tranquilo que pueda llegar a ser, es bastante dinámico. No es música para poner de fondo solo para estudiar. O sea, lo pueden hacer, nadie los detiene. Pero está lleno de cosas interesantes a nivel composición que vale la pena escuchar en detalle. Incluso el disco va a tener sus momentos más cargados de instrumentación donde usan sintetizadores medio psicodélicos para hacer tracks un tanto atípicos, como por ejemplo All The Words We Don't Save. Ahora, si bien es uno de los discos que más escuché a lo largo del mes, debo admitir que de a ratos no me cierra. No es que haya una canción mala, sino que a veces segmentos de algún track suenan a relleno o la producción musical no está del todo pulida. A veces hay tantos instrumentos que terminan compitiendo entre sí y es medio molesto de escuchar. Pero son detalles mínimos, no creo que arruinen el disco. Honestamente me pareció un trabajo para tener en cuenta. Después tengo uno de esos discos tan complejos que me obligan a ponerme snob y usar objetivos rebuscados. Estoy hablando de The Turning Wheel, el último trabajo de Spelling. Para empezar me gusta porque es uno de esos discos que va a ir creciendo a medida que avanza. O sea, empieza con una idea clara y la va a ir desarrollando a lo largo de los 12 tracks. Lo que en un principio parece solo un disco de pop retro medio raro, se termina transformando en una especie de obra atemporal que mezcla temáticas retro y místicas con ciencia ficción y aventuras espaciales. Es raro porque si bien no hay una temática uniendo todo el trabajo, se siente como una progresión dramática, aunque sea abstracta. A todo esto hay que sumarle la producción musical del disco, que tal vez sea lo mejor que tiene para ofrecer. Es un álbum muy bien construido, cada sonido que introducen tiene su desarrollo y hasta funciona como un actor fundamental. Muchos de los instrumentos terminan siendo personajes dentro de la canción. Honestamente a mí me pareció un discazo. No me gustaría que se transforme en el disco sobrevalorado del año solo porque la prensa lo está aplaudiendo. Es un álbum bastante demandante y al escucharlo de manera superficial puede sonar a poco. No quiero alejarlos del disco ni ponerlo en un pedestal de intelectualidad. Solo aclaro que no esperen disfrutar el álbum en su totalidad con una escucha superficial. El encanto están los detalles. Abandonando un poco esta cuestión mística, podríamos hablar del disco que sacó Vince Staples con producción de Kenny Beats. Lo mejor que tiene para ofrecer este álbum es el clima que genera. Por algún motivo los instrumentales me parecen nostálgicos, lo cual tiene sentido porque gran parte del disco es Vince hablando sobre su pasado y reflexionando en general. Por lo menos a mí los tracks me suenan como distintas viñetas de su vida. Aunque los beats de este disco forman materia de debate porque se alejan del estilo más alocado de trabajos anteriores, pero por lo menos a mí esa queja me parece superficial. Creo que la idea es construir algo íntimo y relajado y este tipo de beats cierran perfecto. Además, en lo que respecta a producción musical, a mí me gusta mucho más este disco que los anteriores. Tal vez el problema sea nuevamente la corta duración. Está lleno de buenas ideas, pero cuando empiezan a tener un desarrollo, termina el disco. Pero bueno, como ya dije, es una tendencia que veo que parece que no se va a ir. Y ya que estamos hablando de discos cortos, tengo uno que salió en enero y lo acabo de descubrir. Este lo conocí, Grace, es un canal de un tipo que hace reviews de discos en 10 segundos y no pude resistirme al leer el título. God Goku JC es un mixtape corto de un artista del sello de Danny Brown. Por eso van a contar que él participa en varios de los tracks. La verdad que a mí me encantó. Es todo psicodélico, pero al mismo tiempo oscuro. Está bueno el sonido sucio que acompaña cada beat. Los samples parecen haber sido sacados de algún callejón sucio. Si es que esas frases tienen sentido. Es como escuchar el relato onírico de un rapero gángster que de noche trafica drogas y de día mira a Dragon Ball. Es el tipo de excentricidad que podríamos esperar de alguien asociado con Danny Brown. Lo que sí, este es más una carta de presentación que un disco. Por eso no hay demasiado desarrollo y algunas cosas no están del todo pulidas. Salvo ese detalle, el resto del disco lo disfruté mucho y lo escucho bastante. Por eso se los recomiendo. Y con esa última recomendación voy a cerrar el video. Como siempre, le agradezco a la gente que colabora mensualmente con el canal haciendo su aporte. Así como también la gente que hace el aporte ese por Mercado Pago. O quienes se suscriben o no sé, me siguen en Instagram, Twitter. O terminan de ver este video y van a ver otros como los que aparecen ahí en pantalla. De momento me despido y nos veremos la semana que viene.